Y a veces es mejor partir chiquitita y suena y dice más o menos Otro día con la botella y empezo a acordarme de ella Tu recuerdo me llega, no la puedo olvidar Siete, ocho, nueve tragos y más te sigo pensando El alcohol me voy a ahogar, hasta ya no recordar Sigo viviendo el pasado y el presente nunca me halló Es fría mi realidad, no te puedo superar Y es que tú fuiste mi todo, fuiste tú toda mi felicidad Y ahora ya estamos lejos, como extraños ya una vez más Yo no quise terminar así, pero a veces es mejor partir Porque tú, veniste a mí Y por un grupo de esquema viejo Música Y es que tú fuiste mi todo, fuiste tú toda mi felicidad Y ahora ya estamos lejos, como extraños ya una vez más Yo no quise terminar así, pero a veces es mejor partir Porque tú, veniste a mí Y ahora ya estamos lejos, como extraños ya una vez más Y ahora ya estamos lejos, como extraños ya una vez más